Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí está Semana Rodríguez, un neguita del tumbao que le está gustando. Está durce como hermela. El cafecito está caliente, así que me lo voy a tomar ahorita. ¿Cómo están mis amores? Feliz suerte. Tengan todas. Líveres bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Este día bello, precioso, espectacular. Recuerden que fue un día más que Dios nos regaló. Y tenemos que vivirlo y disfrutarlo al máximo. Así que vamos a disfrutar de este espléndido día que Dios nos regaló. Esto es así. Pues nada, el día hoy va a estar espectacular. No va a estar muy caliente, así que hay que disfrutar el día de hoy. Pues yo pensaba ya hacer el videíto a nivel 5, pero me produjo lo tarde y tuve que hacerlo aquí en un parque. No sé si me cerca de mi carta, pero no pasa nada, mis amores. No pasa nada. Vamos a echarle los chupestitos del día de hoy y el primero. Diz que así. Sabías que si duermes 8 horas, si te bebes 2 litros de agua al día, si comes saludable y haces muchos ejercicios, igual te vas a morir. Igualito te vas a morir. Bueno, ahora vamos para el siguiente chiquetito. Diz que así. Noticia de último minuto. Esposo. Permiso de traje. Noticia de última hora. Esposo estando junto en cuarentena. Se enamora de su esposa y deja al amante. Ahora vamos para el siguiente chiquetito. Y dice así. Y le pregunta la profesora Pepito. Pepito, ¿qué planeta va después de Marte? Y se le dice por supuesto que es miércoles, profesora. Uy, qué bonito. Bueno, ahora vamos para el último chiquetito. Y dice así. Le pregunta Pepito a su hermana que para que las chicas usan la plancha en el pelo. La hermana le contesta para ponernos el pelo malado. Y una hora después, Pepito, en el hospital, viendo, estoy, le pregunta. Pepito, ¿y con qué fue que te quemaste el pelo? No puedo con Pepito. Pepito, va por el troma grande. No puedo contigo, Pepito. Bueno, bueno, mis amores. Espero que les hayan gustado los chiquetitos del día de hoy. Que disfruten su fin de semana. Que va a estar bien. Que no va a estar nunca bien. Realmente va a estar espectacular. Así que tenemos que disfrutar de nuestro verano al máximo. Ustedes saben que nosotros pasamos, pues, ocho meses con frío. Así que tenemos que disfrutar el verano al máximo. A poder este calentito. A coger esta vitamina D del sol gratis. Que no pasa nada. Se me cuidan por ahí. Yo me voy a tomar mi cafestito. Que todavía está un poquito caliente. Pero no importa. Él se enfría ahora, mis amores. Así que, por cierto, yo les digo. Y yo les da. Nos vemos en la próxima. Bye, mis amores. Tuve bendiciones para todo el mundo entero. Y que al Señor me lo bendiga. A todos. Bye, bye. Los quiero. Los amo. Los amo. Los amo. Les amo. Los amo. ¡Gracias!